¡Suscríbete al canal! Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Todos me dicen por ahí que tienes cara de yo no fui, y a ti te dicen el yo lo vi, tú me tienes que creer a mí. Yo te lo juro que yo no fui, ay mamá que yo no fui, yo te lo juro que yo no fui, pero tú me tienes que creer a mí. Yo te lo juro que yo no fui, mira muchacho que yo no fui, yo te lo juro que yo no fui, tú tienes cara de pirulí. Yo te lo juro que yo no fui, no no, no no, yo no fui.